Cierta de la mañana con 29 minutos, Rosita y amables televidentes, vemos este asalto a mano armada ocurrido en la provincia verde de Esmeraldas. Delincuentes entran armados hasta los dientes, atropellando a los ciudadanos que se encontraban comiendo en un restaurante popular. Y mira tú cómo ingresan, amedrentan a la gente, la asustan y lamentablemente esto es lo que sucede en la provincia verde de Esmeraldas. Mira la gente en el piso, los clientes, los comensales estaban disfrutando de esa comida del chifa y lamentablemente llegan estos sujetos, nadie se esperaba que esto iba a pasar porque tú estás comiendo tranquilo. Pero mira tú en Esmeraldas la situación también está crítica y por esa razón pues es que la gente también se llena de nerviosismo. Mira que no solo se conforman con robar sino que aparte le patean a las personas, las golpean. Ahí vemos las imágenes nuevamente, la gente está asustada. En ese instante cuando el tipo llega pues y empieza a insultar a todo el mundo y con armas de fuego empieza a amenazar, veo que también se dirigen a la parte de la caja y se llevan también el dinero. Y aparte someten a uno de los ciudadanos y lo dejan en el piso Luis. Esmeraldas es una de las provincias duramente golpeadas por el crimen organizado, por la delincuencia. Qué lástima porque se trata de personas jóvenes, ojalá y Dios permita que puedan enrumbar sus vidas, dejar de lado esta vida de delito y enrumbarse en la buena senda. Pero para ello también deberán tener oportunidades y de allí el desafío que es tan grande por parte del gobierno nacional, no solamente para Esmeralda sino para el Ecuador entero. Puesto que no justifico este tipo de acciones de violencia, pero lamentablemente en un país donde hay ausencia de suficientes plazas de trabajo, entonces lamentablemente muchos ecuatorianos optan por la vía más fácil que es la del delito. Así que allí el desafío de poder crear oportunidades, plazas de empleo para que las personas no justifiquen este tipo de accionarios sino que se dediquen a trabajar decente y honestamente. Eso va a ayudar mucho. Y mira tú que en la provincia de Esmeralda han ido también equipos policiales, grupos élites de la policía para tratar de primero investigar a las muertes violentas que ahí se han dado bastantes y también el hecho de la policía preventiva para evitar este tipo de delitos. Ojalá pues se pueda concretar algo definitivamente positivo en bienestar de esa población que está azotada por la delincuencia.